Oh my god Pero el lift es el f***ing beast, puto Ya, tengo otro umbral ¿Viste lo que acabo de hacer? Ah no, boludo ¿Qué es esto? Eso es highlight, tipo, raid es highlight ¿Sí? Acá dice que queda, pero bueno, vale igual ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Eh Flasheé la ropa